Mi gente bonita de YouTube, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien el día de hoy y obviamente acá en la ciudad de Nueva Jersey está haciendo mucho frío y como mi mamá sabe que yo soy súper friolenta, este fue otro de sus regalitos de Navidad ella me regaló este saquito con este gorrito que obviamente viene combinado y pues aquí yo estoy en mi sala usando el gorrito y ustedes dirán, y esta loca que pues es que si no lo muestro a ustedes, si no lo comparto con ustedes ¿a quién más se lo voy a mostrar? allá en la calle todo el mundo anda ahí súper cubierto que uno ni ve en qué anda por debajo de la chaqueta entonces yo dije, no, así sea aquí en mi sala, no importa les comparto aquí la combinación de mi querida madre con estos colores tan lindos que ella me regala y bueno, pues aquí estamos ustedes y yo a compartir un rato agradable como siempre a aprender y en esta oportunidad va a ser acerca de las 10 empresas más grandes de México así que voy aquí a disfrutar de esta información mientras me tomo este tecito también ay, que me encanta y pues hagámosle y veamos de qué se trata y quédense hasta el final porque les voy a dar unos saluditos antes de que empecemos se me ha olvidado decir eso estas son las grandes empresas de México bendito México México es la segunda economía más grande de América Latina solo detrás de Brasil siendo también la decimoquinta del mundo gracias a su conexión con el mercado más importante de nuestro planeta sí, Estados Unidos así, y según datos de Forbes te invitamos a conocer las 10 empresas mexicanas más grandes del mundo así que sin más, comencemos Alfa Zab DCB con sede en la zona metropolitana de Monterrey y fundada en 1974 es un holding mexicano que administra una cartera de subsidiarias diversificadas así, su portafolio incluye Sigma un productor comercializador y distribuidor de alimentos Alpec un productor de poliéster NEMAC un proveedor de soluciones de aligeramiento para la industria automotriz y especializado en el desarrollo y fabricación de componentes de aluminio Axtel una empresa que provee tecnologías de la información y servicios de comunicaciones y NUPEC una empresa de exploración y producción de petróleo y gas con operaciones en México y Estados Unidos de esta forma con unos ingresos en 2020 de 263.870 millones de pesos mexicanos Alfa es considerada la décima compañía más importante de todo el territorio mexicano ¿Conocías esta empresa? Comenta Ahora hablemos del grupo financiero BBVA Bancomer que es uno de los principales actores de México en el mercado de banca privada operando como un centro de servicios múltiples que ofrece actividades de banca minorista, corporativa, comercial, privada y de inversión así como productos y servicios financieros personales y corporativos tanto en México como en Estados Unidos donde tiene una unidad local Cuando hablemos de suelo mexicano las operaciones se realizan a través de una red de más de 1.800 sucursales en todo el país dando de esa forma con unos ingresos durante el último año de 272.110 millones de pesos mexicanos dándole la novena posición al grupo financiero BBVA Bancomer Deja tu opinión de este banco en los comentarios Yo te voy a leer CEMEX es una sociedad que se dedica a la industria de la construcción a través de la producción distribución, comercialización y venta de cemento, concreto premezclado y agregados Según Forbes la compañía opera en Estados Unidos el norte de Europa el Mediterráneo Sudamérica y el Caribe Asia y por supuesto México Sus productos incluyen cemento mezclado grava arena hormigón reciclado asfalto bloques de hormigón y tejas y también brinda servicios como financiamiento de la construcción soluciones móviles soporte técnico y servicios educativos y de capacitación orientados al cliente Y es que CEMEX fue fundada en 1906 hace muchísimo tiempo y con su sede en la vibrante San Pedro Garza García es la octava empresa más importante de México con unos ingresos de 278 mil 760 millones de pesos mexicanos Si vives fuera de México ¿También puedes encontrar esta empresa? Coméntame El pan no es lo único en Alza en Grupo Bimbo la empresa de panificación más grande de nuestro planeta y la séptima compañía en este ranking Y es que claramente siendo la organización de panadería comercial más grande de México Pan Bimbo es sinónimo de cultura para buena parte del continente y ofreciendo más de 13 mil productos bajo 100 marcas paraguas Grupo Bimbo produce pan, galletas y tortilla Esta empresa fue establecida en México por allá en el año 1945 y a lo largo de 15 años bajo el liderazgo de Daniel Serviche se ha multiplicado por 4 el negocio reportando hoy unas ganancias de 331 mil 50 millones de pesos ¡Vaya cifra! ¿Has consumido alguna vez un producto de Grupo Bimbo? Comenta Obvio General Motors México Sexta en la lista Es una subsidiaria de General Motors Inc. que diseña, fabrica y comercializa autos, camiones y repuestos para la industria automotriz En 2020, esta compañía celebró sus 85 años de operaciones en el país donde la empresa fue pionera cuando se estableció por primera vez en 1935 Hoy es el líder fabricante de automóviles en México desde 2018 cuando se convirtió en el mayor productor y exportador por primera vez en la historia Así, durante las últimas ocho décadas y media General Motors México ha producido más de 15 millones de autos y casi 30 millones de motores en sus cuatro plantas de fabricación en Toluca, Ramos, Arispe, Silao y San Luis Potosí que ayudan a comercializar las marcas Chevrolet, Buick, GMC y Cadillacs en el mercado mexicano y produciendo así para el año 2020 unos ingresos de 422.670 millones de pesos mexicanos Desde la Ciudad de México hasta Buenos Aires las bebidas de Coca-Cola Fensa son omnipresentes y un elemento angla para The Coca-Cola Company con sede en Estados Unidos Coca-Cola Fensa es el embotellador público número uno de Coca-Cola en el mundo y es que produce, comercializa y distribuye refrescos como Fanta y Sprite además de agua, jugos de helado, leche y otros productos lácteos Fensa también distribuye sus productos en Centroamérica, Colombia, Venezuela y partes de Argentina y Brasil con una imagen de marca apabullante siendo Fomento Económico Mexicano el que posee casi el 55% del embotellador mientras que The Coca-Cola Company posee más del 30% y con sede en Monterrey en 2020 operó unos ingresos estimados en el 492.970 pesos mexicanos para ubicarse así en el quinto puesto de este ranking ¿Esperabas en una mejor posición a Coca-Cola? Comenta La Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública sin fines de lucro de carácter social que ofrece el servicio público de energía eléctrica para la nación mexicana Esta empresa estatal tiene alrededor de 190 plantas de energía de varios tipos y también cuenta con unas 335.200 torres de transmisiones y substransmisiones casi 110.200 kilómetros de longitud de línea o cables alrededor de 2.235 subestaciones eléctricas y unos 50.810 kilómetros de longitud de cable de fibra óptica Sí, la Comisión Federal de Electricidad es reconocida como una de las empresas eléctricas más grandes del mundo ofreciendo servicio a más de 36.100.000 clientes lo que equivale realmente a unos 100 millones de mexicanos Así, en 2020 esta compañía se ubicó como la cuarta más importante del país gracias a unos ingresos de 503.640 millones de pesos ¿Es esta empresa la que proporciona electricidad a tu hogar? Walmart de México y Centroamérica Una subsidiaria de Walmart Inc. Opera tiendas minoristas bajo varios formatos como almacenes, clubes, supermercados, hipermercados, tiendas de ropa y accesorios y farmacias Hoy esta empresa tiene operaciones en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua convirtiéndose en la primera tienda fuera de los Estados Unidos abriendo por allá en 1991, específicamente en la Ciudad de México Ya para 1997 adquirió una posición mayoritaria en cifra y en el 2000 el nombre cambió a Walmart de México mientras que en el 2010 fue modificado a Walmart de México y Centroamérica De esta forma, tercero en este ranking sus ingresos se establecen en un total de 701.730 millones de pesos ¿Te gusta comprar en estas tiendas? Comenta Petróleos Mexicanos no solo impulsa los motores de los automóviles de México sino que mantiene viva la economía de la nación Y es que las operaciones de la empresa, repartidas por todo México van desde exploración y producción hasta refinamiento y petroquímica generando aproximadamente 2.500.000 barriles de petróleo diarios y más de 5 millones de pies cúbicos de gas natural Y es que Pemex, como también se le conoce tiene más de 5 refinerías y complejos petroquímicos y cerca de 10 complejos de procesamiento de gas así como oleoductos y gasoductos, embarcaciones marítimas y diversas flotas terrestres para abastecer a más de 10.000 estaciones de servicio en todo el país Así, hoy Pemex cuenta con un activo total de 415.750 millones de dólares lo que la convierte en una de las compañías más grandes del planeta Y contribuyendo hasta con un tercio del presupuesto nacional Pemex generó en 2020 unos ingresos de 953.730 millones de pesos para ubicarse segunda en esta lista Y la empresa que encabeza el ranking de las compañías más grandes de México es, por supuesto que sí, América Móvil Un gigante de las telecomunicaciones que disfruta de una capitalización de mercado superior a los 40.000 millones de dólares a pesar de haber sido fundada en el 2000 Y si te has tapado los oídos y no has escuchado hablar de América Móvil antes todo está bien, pero probablemente hayas escuchado este nombre Carlos Slim, el hombre más rico de México y una de las personas más acaudaladas de todo el planeta Y es que América Móvil ofrece una gran variedad de servicios de telecomunicaciones como servicios inalámbricos, internet de banda ancha, televisión de pago y servicios de tecnologías de la información Y muy bien establecida en México América Móvil se ha trasladado a otros mercados incluidos Brasil, el Caribe, Estados Unidos y Europa con unos ingresos en 2020 de 1.016.890 millones de pesos mexicanos ¿Sabías que venía América Móvil como el primero? ¿O esperabas a alguna otra empresa? Coméntame Me ha encantado poder conocer acerca de todas estas compañías Algunas yo las conocía, otras no Me quedé un poco como confundida Pero con el tema del dinero Porque ahí estaban hablando en pesos mexicanos Y honestamente no sé cómo hacer la traducción a dólares O pues obviamente a pesos colombianos Aparte que el peso colombiano como está devaluado Tenemos muchos ceros Entonces sería peor si lo hacemos a pesos colombianos Nosotros hablamos de miles Por ejemplo, un dólar son 4.000 pesos colombianos En este momento Entonces eso sería agregarle más ceros Lo importante es ver estas compañías Cómo han sido consolidadas en México Y en muchas otras partes del mundo Hay algunas, por ejemplo, como Bimbo Obviamente la conozco porque Bimbo también está en Colombia Crecí comiendo muchos productos de Bimbo Entonces los conozco a la perfección Hay muchas otras compañías, sobre todo de servicio Que brinda servicios Pueden ser, por ejemplo, de electricidad De telecomunicaciones Incluso también nombraron el banco BBVA También lo conozco También existe en Colombia Hay otra compañía que la vine a conocer acá Pero no tenemos en Colombia Y es Walmart Walmart Ahí estaban explicando que está en México Y en Centroamérica Para los que no saben Y no tenemos Walmart Como por ejemplo en Colombia Walmart es una tienda Que es muy grande Y literalmente venden de todo Desde ropa Productos de limpieza Comida Accesorios O sea, de todo A precios muy cómodos Honestamente A mí me gusta ir a Walmart A veces compro el mercado ahí Tengo ropa del Walmart No O sea, chévere Súper económico Súper chévere Hay gente que dice Ay no, yo no compro en el Walmart Porque pues es barato Y yo O sea, no te gustan los productos baratos No entiendo Ven a cada quien con sus cosas En fin A mí me encanta el Walmart Tengo varias cositas Entonces Esta Por ejemplo Este Walmart Es muy famoso Acá en Estados Unidos Y pues ahora Estoy viendo también Que se está exparciendo A México Y a Centroamérica Sé que ustedes también en México Tienen otras tiendas Que son como esa acá Inclusive creo que La parte de cómo están distribuidas Las calles Los signs Que son los letreros del tráfico Y todo Se parecen en muchas cosas También ustedes tienen Costco Si no estoy mal Que es una tienda En donde venden al por mayor También todo tipo de productos Nosotros en Colombia No lo tenemos Entonces Miren qué interesante Poder ver Pues como México Se ha impuesto En diferentes tipos de compañías En muchas partes del mundo Entonces me encanta saber Que ahí están Los mexicanos Como siempre Emprendedores de muchas cosas En diferentes partes del mundo Y por eso es que Me ha encantado Esta nueva sección Que ha llegado a mi canal Que se llama Pues mexicanos Triunfando Triunfando en Estados Unidos Ustedes ya tuvieron la oportunidad De ver El video De la fortaleza En donde el dueño Es poblano Se llama Arturo Y nos muestra Cómo Él llegó acá Y con De la nada O sea Con cero Restaurantes O con cero capital Por así decirlo Porque no fue heredado Abrió Varios restaurantes En este momento Ya tiene cinco restaurantes La fortaleza Entonces Ahí podemos ver Ese ejemplo Del mexicano Emprendedor Con este ímpetu De querer más Que me encanta Y por ahí también Vienen más sorpresitas Para el canal Así que quédense Muy pendientes De todo este tema Me ha encantado Poder aprender Y conocer más De todas estas compañías Y ahora Pasemos a los saluditos En esta ocasión Quiero darle un saludo Muy especial A Fernando Cruz Dice que le gusta El acento De las colombianas Que así habla Unas amigas Que tiene Volvemos al tema De los acentos Y es que a veces digo Pero no los quiero defraudar Porque están acostumbrados A escuchar el otro acento Así como Paisa Como el que es más suavecito Pero no importa Espero que el acento También les guste Así que aquí está Tu saludito Fernando Gracias por tu apoyo Por otro lado También tengo A Andrés Colín Acá está tu saludito Desde La chida Ciudad de México Me encanta Me encanta Por supuesto que sí Muy chida Muy chida Muy chévere Diríamos en Colombia Aquí está tu saludito Gracias por el apoyo Lo aprecio un montón Y por último Tengo a Manolo Ortiz Él me sigue Desde Jalisco México Y me dice Eres hermosa Linda Bella Y chula Me encanta Esa palabra Chula Me gusta Muy mexicana Así que muchas gracias Manolo Por tus comentarios Estás por ahí Siempre muy pendiente Eres un nuevo suscriptor Así que de verdad Lo aprecio un montón Bienvenido al canal Y aquí estamos Para eso Amigos Ustedes ya conocen Mi frase Mi corazón Es mexicano Mi sangre Colombiana Eso ha sido todo Por esta oportunidad Y nos vemos En un próximo Vídeo Chaito